Hola a todos, mis corazones, mis náyades, mis soles, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a vuestro canal, a vuestra casa. Y hoy os traigo otro interactivo de amor. Vamos a ver cómo está esa persona especial, ese amor vuestro. Vengo sintiendo energías un poquito densas, fuertes, agobiantes, angustiantes. Vamos a ver qué les está pasando a esas personas de vuestro interés o a esas almas gemelas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Daros muchísimas gracias por estar aquí conmigo siempre. Deciros que, bueno, si hay por ahí algún otro canal, yo tengo otro canal que se llama Desley de la Atracción, Naya de Sol, Medium, Vidente. Si encontráis algún otro que, bueno, que no sea ese, no es mío. Todas mis redes sociales están en la caja de descripción de cada vídeo y también en un comentario fijado. Por favor, yo no contesto por ningún medio que no sea por mail, ¿de acuerdo? El mail es nayadesol1111 arroba gmail.com. No hay otra forma. Si alguien nos contesta por Messenger, por Facebook, por Instagram, por donde quiera que sea, no soy yo. Quede muy claro eso. Vamos a empezar. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, como cada día. Y vamos a ver por qué esa energía tensa o esa preocupación de esa persona de vuestro interés. Vamos a ver qué está pasando. Voy a comenzar primero con iniciales para ver. ¿Van a sacar las mis guías? No, bendito, por favor. Pido, por favor, ayuda. Información. Guía, mi mano. Gracias. Hoy lecturas y nociones para todos los signos, para todas las edades, como todas mis lecturas y atemporal, ¿de acuerdo? Os diré signos para complementar la lectura, pero no porque esto sea por signos. ¿De acuerdo? Vamos allá. No estoy viendo de momento ninguna unión. Más bien estoy viendo separaciones entre S y T, Z y P, W y K, pero van a volver a unirse. Bien. Estoy viendo. Lo siento, tengo que dar también esta noticia. Entre la letra I latina y la E hay un gran obstáculo para que os volváis a poder unir, pero pudiera saltarse, pudiera salvarse. Bien. Bueno, pues comienzo. Hay separaciones, pero se van a unir. Esas personas están separadas, esas iniciales, pero os vais a unir. Y las otras que os he dado probablemente cueste un poquito más trabajo que haya en la unión, pero probablemente se dé. Y. P. No sé si se ve. G. B. F. R. M. M. Esta está repetida. U. K. I latina. Está repetida. J. W. W. A. Esta repetida. E. Repetida. Repetida. L. Y. Repetida. 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 J. Creo que está repetida. La C. Repetida. Repetida. Q. No sé si la dije, creo que no. H. No sé si la dije, creo que no. F. Repetida. D. Z. T. Repetida. Z. Repetida. H. Repetida. Repetida. L. No sé si la he dicho. A. Y S. También está repetida. Estas que tenemos aquí son las que han salido para ustedes. Las que os he dicho, que ahora mismo no lo puedo recordar, no sé por qué, son personas que están separadas. Ahora mismo, pero se van a volver a reconciliar. Y las otras dos iniciales que he dicho, son personas que están separadas quizá por largo tiempo y va a estar muy complicada la reconciliación, pero se va a dar. ¿De acuerdo? Vamos allá. Vamos a comenzar primero con energías. Necesito que en este momento estés pensando en esa persona, pongas una foto delante si la tienes y repitiendo su nombre, enviando todo el cariño posible que seas capaz de transmitir y si no puedes, al menos neutralizando pensamientos. Es decir, no pienses, simplemente repite el nombre y nada más, para que la energía me llegue lo más pura posible. Por favor, me guías, ángeles de luz, corte celestial. Necesito información, claridad. ¿Qué energía está sintiendo esta persona? ¿En qué vibra? ¿Cuándo piensa el consultante? Esta persona quiere dar un salto, un salto de fe hacia ti. Esta persona quiere intentarlo de nuevo y piensa que va a tener éxito. Pero yo estoy sintiendo, y esto es fuerte, el sentimiento, que tiene muchísimo miedo. Tiene mucho miedo de que tú le digas que no. Tiene mucho miedo de caer como en una piscina sin agua. Tiene mucho miedo, como equivocarse otra vez como ya lo hizo. Tiene pánico, ¿vale? Pero va a dar ese salto de fe. Tiene muchísima angustia. Este salto para mí, lo que yo estoy sintiendo y viendo en este salto es una persona que quiere, que lo va a dar, que va a saltar, que se va a arriesgar, pero no va a ser tal como tú lo esperas, ni va a ser de la misma forma que tú lo imaginas, sino como esta persona se lo va a proponer. Es decir, lo va a intentar, lo va a hacer con miedo, se va a comunicar contigo. Obtienes el éxito. Esta persona cree que va a tener éxito por un lado, pero por otro tiene pánico a encontrarse. Que si te dice algo, se lanza a la piscina y no hay agua. ¿De acuerdo? Por ahí, esa es la energía de tu amor ahora mismo. La del salto. Te la voy a dejar aquí. Creo que no se ve, pero no os preocupéis. Quiere tener la confianza suficiente en él o en ella para decir, a por ti voy. Vamos a ver qué está pasando. ¿Por qué esa angustia? Porque ese miedo, ¿qué le impide saltar? ¿Qué le impide avanzar? Vamos a tener noticias ya. Sabéis, cuando digo ya, mira el teléfono porque se está entrando. La persona ha escrito ya un mensaje muchas veces, lo ha borrado, lo ha corregido, ha estado a punto de enviarlo, lo ha vuelto a borrar, lo ha vuelto a... ha escrito como 24 cosas diferentes y tiene el teléfono en la mano. Pero cada vez que va a enviarlo, lo borra para corregir algo. Vas a entrar... Es que este mensaje te entra ya, ¿eh? Está entrando. Vale, este hombre o esta mujer viene diciéndote. Yo ya he atravesado la transformación y mi noche oscura del alma y el dolor más profundo por haberte perdido. Dame la oportunidad que te estoy pidiendo, sota de copas, porque yo ya he atravesado por el dolor que tú me dijiste que yo iba a pasar, si no me arriesgaba. Esta persona va a hacer lo que sea por llegar a ti, ¿veis? Está de algún modo llegando, dice yo llego a ella, yo llego a él, aunque sea a rastras, pero llego, a pesar de enfrentarme con una torre, con un no, pero llego, ¿de acuerdo? Tu corte es este, vamos a ver qué le pasa, porque es la angustia. Por esto es la angustia. Yo siento muchísimo decirte que la persona por quien tú me preguntas te ama con toda su alma, pero nunca ha querido, de algún modo, decirte o hacerte entender que de verdad te ama. Y ha hecho todo lo contrario, se ha tragado lo que sentía y ha hecho que tú te tragues lo que sientes. Te ha dicho que no te ama, probablemente, o te ha puesto un muro entre ambos para que no lo busques más, no la busques más, y se ha lastimado tanto, tanto, que ahora no sabe de qué manera ir hacia ti, pero va a ir. Está diciendo, ahora me estoy comiendo mis palabras, ahora me estoy comiendo todo lo que le dije que no hiciera, y ahora estoy deseando que ella o él vuelvan a mí, estoy tragándome mis sentimientos, ¿vale? Así está, por eso tienes angustia. Esta persona te ha visto, o tú la has visto, o os habéis encontrado y os habéis vuelto la cara, o has sentido frialdad o tensión, o os tenéis en redes sociales y probablemente os estáis ignorando o estáis bloqueados, y está tremendamente triste, desolado, desolada. Está muy triste. Viene a ti, viene con ímpetu, pero viene con la cabeza baja, es decir, si esta persona era altanera, que siento que sí, por esta muerte que ha atravesado, es decir, esa transformación, viene completamente cambiado, cambiada, prepárate para eso, porque no va a ser la persona que tú conociste, sea que la conocieras hace un día o hace 20 años, no importa. Esta persona viene completamente cambiado, cambiada, probablemente, tú veas en su cara más arrugas, dejadez, ojeras, palidez, delgadez, demacración. Es que mal, esta persona viene mal, pero viene mal por lo mal que lo ha pasado. Tú has estado siempre esperando, siempre pendiente de una llamada, de un a ver si se da cuenta, y esta persona no se daba cuenta. Esta persona se la va a dar, y tú, por fin, en una de las veces, o que te asomes a la ventana, o que te asomes al teléfono, encuentras la llegada de este amor a ti. Sí. Tengo muchos, tengo todos los caballos, con lo cual esta persona ya está en marcha, ya está llegando a ti. Esa angustia que sientes porque sabe que te ha tratado mal, sabe que no te ha dado tu lugar, sabe que te ha puesto incluso, en algunos casos, a lo mejor un 5% de ustedes, os ha llegado a decir, no te quiero, no insistas, que esto no va a ir a ninguna parte, porque no podía darte más. Bien, ahora se está comiendo sus palabras, porque ahora quiere todo eso que tú le dabas. Esa es la angustia que carga este amor, o esta persona. Nueve despadas, remordimientos, dice, ¿y ahora qué hago? Ahora me tengo que aguantar, porque he sido yo el que ha dictado aquí la sentencia, y el que la he separado de mí, o lo he separado de mí, y además la he mantenido oculta, o lo he mantenido oculto. Y ahora me veo en una jaula, en una cárcel, en un encierro, de mis propias palabras. ¿Cómo hago ahora para salir de aquí? Se ha tomado su tiempo, es verdad, pero ha encontrado la claridad. Te repito, vas a tener noticias, seis de bastos, para otro grupo de energías, pequeño también, pero importante, vas a encontrarte con esta persona. Esta persona se va a hacer, el encontradizo, la encontradiza contigo, si estáis en un entorno laboral, si trabajáis en el mismo sitio, o cerca, va a rondar por donde tú estás, o te va a pedir salir a tomar algo para hablar contigo, aunque tú no lo quieras ni mirar, o no la quieras ni mirar. Esto va a ser como te lo estoy diciendo. Esta persona no podía, en su día, dejar todo por ir corriendo a ti. No podía realmente. Y tú me dirás, sí podía, vale, muy bien, sí podía, pero no sabía cómo, tenía miedo. Y si tiene miedo y no sabe cómo, no puede. ¿Bien? Ahora es cuando quiere de verdad ir a ti. Porque está así. Ha abatido, ya no quiere luchar más, contra lo que siente. Quiere hacer lo correcto, quiere hacer que tú dejes de derramar lágrimas. Y te quiere ofrecer este as de oros. Esta propuesta firme y sólida, sin ninguna duda y sin quejas. Exacto, sin ninguna duda. Aquí hubieron personas, esta dama o esta energía, que se esconde, que se oculta en la noche, que hizo algo para intentar separarnos. Pero es cierto que no le vamos a echar toda la culpa a esta persona. No. Porque el cobarde o la cobarde fue él o ella. ¿Vale? Independientemente de que alguien le hiciera algo. Eso vamos a dejarlo de lado. Aunque sí que es verdad que este hombre o esta mujer, alrededor de su vida o en su energía, hay personas que andan con estos temas y no son muy claros. Al contrario, son más bien densos. Y yo no descarto. Mira, me están mostrando algo. A ver. No sé si ustedes saben lo que es un... un subcubo, un incubo. Un ser que se le ha pegado a este amor tuyo. Se va a ir porque se va a ir. Porque no es permanente. Debido a la cantidad de maldad y de energía, no de que le han hecho, sino de que se mueve en el entorno de esta persona. Espero que me estéis entendiendo. Si no entendéis lo que significa eso, búsquedlo en Google. ¿Vale? Lo vais a comprender. Entonces tiene pegado a él o a ella un ser que no le está permitiendo, debido a estos trabajos, esta energía. No le está permitiendo hacer lo que quiere. Le está cerrando puertas. Le está amargando la existencia. Y si eso no le está pasando a él o a ella, te está pasando a ti. Yo te recomiendo, pero muy mucho, que acudas a alguien cercano a ti porque esta limpieza hay que hacerla en persona y que te ayude en esto. O que si tú tienes la fuerza suficiente, elimines o eches a esta entidad de tu lado. ¿Vale? Porque lo he visto en una imagen, no en las cartas. Me lo acaban de poner. Pero siento que es a esta persona, no a ti. La persona es tu mitad. Dos de copas es tu alma gemela. Los amantes es tu mitad. La persona te está recordando continuamente. Esta persona, cuando piensa en ti, se acuerda de una flor en concreto. Una. Porque te gustan ese tipo de flores. Es pequeñita y no es muy... Es muy sencilla. Y cuando pasa por algún tipo de pradera, de campo, de lugar donde hay flores de este tipo, las recoge. Porque nacen o en campo o en pradera, en suelo. No son de vivero, no son de floristería. Es otro tipo de flor que a ti te gusta mucho. Tú eres su guerrera. Tú eres su guerrero. Y esta persona va a luchar por ti. A pesar de todo lo que tiene encima. Bien. Quiero ver. Así se siente. Se siente que se está comiendo sus propias entrañas. a su propio corazón. Y va a saltar. Pase lo que pase. A pesar de que sabe que puede perder. Lo sabe. Porque tú estás ya diciendo no más. Hasta aquí. Ya me hizo sufrir. Ya me estuvo esperando mucho tiempo. Ya me tomó y me soltó cuando le dio la soberana gana. Ya no quiero más de esto. La persona lo va a volver a intentar. Y esta vez yo siento que va a hacerlo de verdad. Pero déjenme comprobar eso. ¿Con qué intenciones vienes al consultante? ¿Vuelves de verdad? ¿Vienes de verdad? Esa angustia que tienes es sincera. Y una vez consigas vas a continuar igual. ¿Qué intenciones hay aquí? Tiene miedo. Mucho miedo. Se arrepiente una barbaridad de lo que hizo con lo vuestro. Tú le diste muchas veces una oportunidad. Permitiste de alguna manera porque lo amabas o la amabas que se tomara todo el tiempo del mundo y eligiera. Y no eligió. Ahora quiere elegir y te elige a ti. Ahora se toma en serio esto. Emperador. Autoridad. Sí que es cierto que le teme mucho. Esta carta me refleja a tu personalidad. Tú te has empoderado. Te has convertido en esta energía del emperador o la emperatriz. Es igual. Es lo mismo. O en el que toma al mando el poder y dice ahora soy yo quién dice sí quién dice no y a quién sí y a quién no. Y atiendo el teléfono cuando quiero contesto cuando quiero y si no quiero no lo hago. Y eso es lo que ha visto en ti. Ese cambio es lo que lo tiene a esta persona por dentro. Las entrañas le están hirviendo. ¿Me explico? Ya no puede. Está en completa soledad. Si tenía pareja o estaba con alguien ahora mismo está en completa soledad. Buscando la fórmula investigando buscando la manera de ver de qué forma te reconquistas porque sabe que ha metido la pata hasta el fondo. Quiere contigo una vida empezar de nuevo. Sabe que tú eres su destino y que tú eres su universo. Te diré también que esta carta a mí me están diciendo desde arriba que el mismo universo tu universo interno está moviendo todo esto y tú dirás porque lo estás diciendo ahora mismo ¿por qué no ha pasado esto antes? ¿por qué ha esperado perderme? ¿por qué? El por qué lo tiene la fuerza circular con la que se mueve el universo. A veces estamos aquí abajo a veces estamos aquí arriba a veces aquí y a veces aquí pero va a llegar un momento siempre en que nos encontremos ambos en un punto siempre vayamos para donde vayamos porque esto va en espiral ¿me explico? Siempre vamos a llegar a encontrarnos en algún momento y el universo está orquestando todo esto ahora bien personas sufren silencio es que tú le has dado sentencia tú le has dicho punto final la muerte transformación ahora soy yo yo me quito este traje fijaos que aquí hay un ojo este traje humano salen mis alas como una mariposa y empiezo a vivir empiezo a volar y a ver las cosas con otros ojos te has dado cuenta de muchas cosas y aunque esta persona volviera a tu decepción le iba a costar trabajo quitártela pero yo siento que lo va a lograr porque aún amas a esta persona efectivamente tú aún amas a esta persona pero ahora tú tienes el poder te tengo que decir que esta persona si viene de verdad viene a por ti a comenzar algo y viene para algo serio probablemente haya aquí anillo de compromiso pilares algo sólido manos unidas sembrando algo sólido éxito triunfal esta persona si viene viene de verdad aún sabiendo que tú lo puedes mandar o la puedes mandar por donde mismo ha venido se va a lanzar porque esta persona ya no puede más es que la palabra una y otra vez me repiten la frase le están ardiendo las entrañas no sé qué significará eso para ti ¿vale? quiero ver más quiero ver más déjame ver una cosa eso no lo está pasando mal ¿eh? sí y sé que tú estás diciendo peor lo pase yo ¿vale? pero lo está pasando muy mal muy mal lo quiero ver por favor díganme es lo que va a hacer exactamente esta persona para enmendar todo este daño esta persona te tiene un regalo comprado hace tiempo te compró algo y aún no te lo ha dado y es un colgante de cuero con algo con un símbolo te lo compró y te lo tiene guardado para dártelo no te lo llevo a dar te lo va a dar sí ¿qué va a hacer? pedirte esa oportunidad ese 10 de copas vente a vivir conmigo vamos a dejarlo todo estoy dispuesto estoy dispuesta y tiene que ser ya le ha entrado toda la prisa del mundo ¿vale? el mundo quiero todo contigo y lo quiero ya hasta espadas vamos a firmar vamos a irnos yo que sé a las vedas vamos a casarnos lo que sea pero ya lo va a querer todo ya porque sabe que si no toma una decisión ya tú puedes terminar de dejarlo del todo o dejarla del todo se siente tremendamente solo sola es que recuerda si esta persona convivió contigo ustedes tuvieron un noviazgo una relación solo en esos casos hasta que es lo que ustedes iban a hacer la compra juntos tú comprabas ciertas cosas que a él o a ella no le gustaban pero él las ponía ahí en el cesto de la compra por ti y tú también ponías ahí cosas que le gustaban a él o a ella y a ti no por ella o por él estás recordando esos momentos porque cuando va a su casa y busca en la cocina aún encuentra cosas que tú llegaste a comprar es una imagen que me acaban de poner y quizá tú en tu casa o donde estés al pasar por un supermercado ves una cosa en concreto que te recuerda mucho a esta persona porque la compraba ahí juntos o la comía ahí juntos o la bebía ahí juntos ¿vale? esto va a comenzar de nuevo ¿eh? y ahora sí que sí dice fuera todo me da igual todo mira tenemos el papa y tenemos la papisa juntos ustedes son dos mitades y esto no va a haber persona humana ni contrato que lo rompa la persona está pasando ahora mismo por una depresión abismal grande está llegando quizá incluso a medicarse y no era muy amigo muy amiga de las medicinas no pero ya no no controla ¿vale? lo que siente está yendo a terapia o ha llegado a acudir a alguien mira y notízame a ver qué me pasa a un psiquiatra a un psicólogo es que lo quiere todo y va a ir a por todo ¿vale? el primer paso que va a dar es buscarte y si estás cerca y si estás cerca de ti o sabes donde tú vives ir donde estás tú si no es así darte comunicación para encontrarse contigo aunque estéis cada uno en una punta al mundo eso va a ser así porque es que no puede más porque va a reventar sigue diciéndome arden las entrañas no sé si esto es una palabra una frase muy común en él o en ella no lo sé pero que me lo repiten vamos a ver de qué signos hablamos aquí para que tengas más referencia y qué consejo te da la luna aquí estamos hablando de Aries y estamos hablando de Leo no me extraña que le estén ardiendo las entrañas fuego le tiene que arder todo se queda bajo Leo cortamos por Aries doble Aries claro es que aquí había mucho fuego Virgo Tauro Piscis Leo otra vez perdonad que me ría pero es que me lo esperaba doble Aries doble Leo me lo esperaba del todo no he visto signos pero esto yo me lo esperaba y abajo se nos queda Géminis te repito pareja de Aries o sea doble Aries Virgo Tauro Piscis y pareja de Leo bien abajo se queda Géminis perdón no te he dado los consejos y quiero dártelos Aries te dice aquí proxismo de pasión a la vista viene con todo su amor todo su ardor toda su pasión aquí te están diciendo hora de actuar no te quedes con los brazos cruzados aquí Virgo te está diciendo tiempo de dar en lugar de tomar empieza a dar toma lo que te dé pero tú también empieza a dar aquí Tauro te está diciendo sus sueños necesitan algo de pragmatismo es como si tú hubieras ya perdido las esperanzas no quisieras soñar no quisieras dar una oportunidad más vuelve a recapitular qué es lo que sentiste cuando conociste a esta persona porque este sentimiento sigue vivo Piscis te dice medite y contemple tú misma vas a ver o tú mismo lo que va a pasar delante de tus ojos Leo te dice por supuesto no dejes que el orgullo sea un obstáculo aquí Leo te está diciendo también la confianza es la clave del éxito y comunicar es la clave te resumo los consejos tienes que darle una vuelta a lo que tú sientes mirarlo desde otro punto de vista vas a ver ante tus ojos una especie de algo que dabas por perdido un milagro hecho realidad y solamente en hablar y en comunicar lo que quieres está la clave para que todo se dé bien de nuevo entre ustedes bien mucho fuego hay aquí voy a darte un consejo de los ángeles y a continuación podrás hacer como siempre la pregunta que quieras a la baraja española que la tengo por aquí pero te quiero dar un mensaje de los ángeles persona no puede ya no puede más ya no puede más de un momento a otro mira el teléfono o asómate a la ventana o es que te lo vas a encontrar de frente o te la vas a encontrar o te va a escribir y además impulsivamente y muchas veces y si lo tienes bloqueado o la tienes bloqueada lo hará desde otro teléfono hasta que no consiga hablar contigo no va a parar integridad te dicen sé flexible pero sobre todo honesto contigo mismo asume tus creencias y valores y los demás creerán en ti vale que está muy bien que tengas tu dignidad que seas íntegro pero también sé flexible porque esta persona viene de verdad lo que te he dicho antes o lo que te han dicho antes el consejo del oráculo de la luna observa evalúa deja hablar y luego toma la decisión no digas no ya de entrada vale bueno ahora sí la pregunta que queráis hacer a la baraja española es el momento puedes decir tu nombre o puedes formular directamente la pregunta si no lo tienes claro siempre la pregunta en positivo pausa el vídeo y hazla mentalmente lo que tú quieras saber pero no te recomiendo que preguntes por la misma persona que has preguntado en el vídeo o la lectura que acabo de hacerte vale por otra si quieres sí pero no por esta persona yo no voy a preguntar esta vez si habrá unión porque la unión va a haberla yo voy a decirte si o no a lo que tú has preguntado y si sale algo más te lo avisaré bien vamos allá quiero comunicaros deciros como siempre que en cada vídeo mío esa temporal es para todas las edades a partir de 18 años y que en cada caja de descripción del vídeo cada vídeo y en cada comentario fijado están los pasos para participar en el sorteo de la lectura gratuita conmigo que hago una vez al mes gratis no es que vayas yo soy la que os atiende a todos siempre esto es gratis es decir una vez al mes yo pongo en pestañas de comunidad el día 1 o el día 2 quién ha sido el ganador o ganadora y se dirige a mi correo y yo le digo cómo procedemos para la lectura solo tienes que seguir los cuatro pasos que hay en cada comentario fijado mis únicas redes sociales las que están en las pestañas de el vídeo cuando tú lo despliegas y en cada comentario fijado no tengo otras aquí hay un hombre y es hombre que siente que yo tiene todo perdido contigo yo hoy te lo dejo que tú y él o que tú y ella os vais a divorciar o tú estás pendiente de un divorcio de que alguien se separe y esto es así aquí hay una pareja que se separa si tú no quieres que alguien se divorcie lamento decirte que aquí sí hay un divorcio puede ser incluso tuyo aquí hay una persona muy celosa muy posesiva 3, 4, 5, 6 esto es un sí total y absoluto y rotundo y por qué te digo que sí porque si tú me estabas preguntando sobre la separación de alguien casado o casada te dicen que sí si tú me estabas preguntando por el retorno de un hijo por la compra de un coche o por hacer un viaje te están diciendo que sí porque tienes el 3 de copas que es amor de hombre en este caso 2 de copas que es amor de mujer es decir amor de alma gemelas porque tienes un rey de copas que te está diciendo que sí que esta persona te ama y está pegado al 5 de copas no sé si se ve que es una boda y porque tienes el as de oros y el as de espadas antes de la efectiva así que muchísimas felicidades sea lo que sea que hayas preguntado es éxito para ti mis corazones hasta aquí lo dejo os mando un abrazo gigante mil bendiciones y espero haberos podido ayudar lo mismo que para cualquier amuleto cualquier pulsera cualquier símbolo cualquier cosa que necesitéis directamente a mi página web o a el correo que os he dicho perdón correo no gmail que os he dicho y os darán la información un abrazo y hasta pronto chao